Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer la confianza de los senadores de mi bloque, de la Unión Cívica Radical y aquellos que acompañan esta decisión. Por supuesto, mi compromiso como siempre con la educación y especialmente con la educación pública argentina. Lo veíamos en la sesión pasada, hay más de 100 proyectos en esta comisión que tienen que ver con diversas problemáticas que tiene nuestra educación. Entendemos que, como lo manda nuestra Constitución Nacional y en base a las responsabilidades que tenemos en este cuerpo, espero poder contribuir, no solamente con la presidencia de la comisión, sino con el resto de los senadores y, en definitiva, con el pueblo de mi patria, a construir una mejor educación superior y una mejor educación obligatoria para todos los argentinos. En eso, mi compromiso, señor Presidente. Así que reiterando las gracias, creo que solo resta ponerse a trabajar.